Y yo quiero agradecerle a todos los chicos de La Monkey haberme invitado para compartir hoy el Día del Padre. Soy Mario Salinas, el lagarto, 30 años con La Mona y hoy invitado por estos chicos para compartir la noche con ustedes. Disfrutemos juntos el espectáculo, porque La Monkey suena al pie del cañón. ¡Suscríbete al canal! 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 La forma de vestir y mi trabajo A ver si de una vez te das cuenta que dos manías ya no aguanto Parece que tengo que insistir de controlar todos mis pasos ¡La sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy celosa! ¡Y todo porque tú y tú y tú eres celosa! ¡Porque tú eres celosa! ¡Porque tú eres celosa! ¡Muy celosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy celosa! ¡Muy celosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy celosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero contarles que todo esto lo estamos grabando en vivo Con mi negra ya nos vamos, el baile va a comenzar Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Para todos los hinchas de Belgrano de Belgrano va a capitán para todo el país ¡Vamos! Mi negra ya nos vamos, el baile va a comenzar Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Que el fin de semana sea un carnaval ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Mi negra ya nos vamos, el baile va a comenzar Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Laten nuestros corazones, igual que los tambores, a punto de estallar Vamos, 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 vamos a bailar Este fin de semana se dio un carnaval Vamos, 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 vamos a bailar Que en la vida hay que disfrutar Para la chica, la fe, este disco es dedicado para Joana González Y sea a la fe Bueno, cómo no, dice Javi, dice que me quiere mucho Bueno, pero no tanto, Javi, no tanto Bueno, vamos entonces a seguir disfrutando la noche Señoras y señores, sábado de fiesta La Plaza de la Música Y suena para ustedes al pie del cañón Del cañón Siempre en España viene el cañón Para la fe, la calla, paseo, la calla Como los soldados de combate De la trinchera, de la habitación Como los soldados de combate Con fuego craneado al corazón Tu boca al diente que me quema la piel Me asume y dirá que no deja de arruar Toco mil labios que cubren Era imprescindible, me vibra también Mientras las paredes la guerra estalló Tierra sin cuartel Cuoco a cuarco a las más Yo quiero ser, yo quiero ser La guerra del amor entre las sábanas contigo Yo quiero ser, yo quiero ser La guerra del amor entre las sábanas contigo Siempre he visto el pie de cañón, para darte batalla, paseo contra pasión Siempre he visto el pie de cañón, para darte batalla, paseo contra pasión No hay bandera blanca ni fronteras, no te lo revieras Siempre he visto el pie de cañón, para darte batalla, paseo contra pasión Notamos una tregua en nuestra revolución, hay mucha pólvora guardada El depósito de nuestro enamor, descaminado todo nuestro territorio Las ganan amenazan, otra nueva explosión La guerra estalló, guerra sin cuantel, vuelco a vuelco del sol Yo quiero ser, yo quiero ser, la guerra del amor entre las sábanas contigo Yo quiero ser, yo quiero ser, la guerra del amor entre las sábanas contigo Siempre he visto el pie de cañón, para darte batalla, paseo contra pasión Siempre he visto el pie de cañón, para darte batalla, paseo contra pasión Yo quiero ser, yo quiero ser, la guerra del amor entre las sábanas contigo Siempre he visto el pie de cañón, para darte batalla, paseo contra pasión Siempre he visto el pie de cañón, para darte batalla, paseo contra pasión El espacio de cañón, para darte batalla, paseo contra pasión Y por eso, con sábanas contigo, la guerra del amor entre las sábanas contigo Suerte a Paché Suerte a Paché Suerte a Paché San Martín A ver el grito de los machos, los machos, el silbido vamos Esa chica tan bonita Me camina por ahí Con su camperita cuadro Y su mandalo de gris Físico despampante Y su mirada de gris Aunque ella no es estrella Siempre brilla por ahí Y yo me vuelvo loco Para que me hagas feliz Y a mí todos me dicen Jugate pelado jugante Y la nena está con vos Y si no ganas ahora Siempre serás perdón Jugate pelado jugante Que le haces ganar Que se juegue el macho La rubia Con la platita Con la bonita 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 Y se juegue el macho ¡Gracias! En el baile mis amigos Porque cuando ella llega Para otro lado me voy Aunque soy un pelotudo Con su especa premio Nunca tuve nada de eso Porque soy un picaflor Y yo me vuelvo loco Para que me hagas feliz Y a mi todos me dicen Júgate, pero jugate Quiero invitar con vos Y si no ganas ahora Siempre sirás perdón Júgate, pero jugate Que ya te hacen ganar associations Y fue un gran Con su recreational Y fue un gran 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 Cristal, Alta Córdoba, Villa Libertador, el Vasco Corredón, para el Flaco, Comercial, Los Gigantes. Y la gente, Mario General Busco, Tulco, Yesi, Arguello, Espeñador, y Nauri, para el Pirata, y la gente, Mario General Busco, Parque de Sabremont, que está viniendo a Costa, y la pose con la rueda de Molina, César, Liceo, que se fue el mayor, 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 a 16, Johnny, para el Posa, San Martín, y la gente, Mario General Busco, Parque de Sabremont, que se fue el mayor, que se fue el mayor, que se fue el mayor, Vamos, seguimos festejando, porque esto es una fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! Anoche yo tuve un sueño, y cuando me desperté, yo no podía creerlo, que con un muerto yo me... Anoche yo tuve un sueño, y cuando me desperté, yo no podía creerlo, que con un muerto yo me... Te podía dar mucha suerte, en el juego y el amor, tenés mucha fe, te digo, que te lo aseguro yo... Te podía dar mucha suerte, en el juego y el amor, tenés mucha fe, te digo, que te lo aseguro yo... Pero no sé qué pensar, si te lo aseguro yo... Pero no tengo suerte, en el juego y el amor, tenés mucha fe, te digo, que te lo aseguro yo... ¡Vamos! 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 Anoche yo tuve un sueño, y cuando me desperté, yo no podía creerlo, que con un muerto yo me... Y cuando me desperté, yo no podía creerlo, que con un muerto yo me... Te voy a dar mucha suerte, en el juego y el amor, tenés mucha fe, te digo, que te lo aseguro yo... Te voy a dar mucha suerte, en el juego y el amor, tenés mucha fe, te digo... Te voy a dar mucha fe, pero no sé qué pensar, si te lo aseguro yo... Te voy a dar... Volar, se voy a dar... Me cuento que parla, me tiro una cinta, al 48, te voy a posar... Me cuento que parla, me aseguro suerte, voy a declararme, a mi peor está... A mi peor está... Me cuento que parla, me tiro una fija, al 69, te voy a apostar... Me cuento que parla, me aseguro suerte, al 69, te voy a apostar... La banda de Barrio Comercial, saquete para Caresueños... Para Caresueños, para Enero Vázquez...